En días pasados, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República organizó un foro para analizar precisamente el futuro del país en el tema, el delicado tema del recurso del agua, los recursos hídricos porque no solo es un problema de la comarca lagunera ni de esta parte del país sino también es un problema prácticamente de todo el país Julián, te agradezco mucho, Julián Mejía, presidente de Renacer Lagunero tu visita. Gracias a ustedes. Y me decías tú que este es un problema que no se debe de ver como algo local sino como realmente una problemática nacional. Así es, bueno, desde la experiencia local es como vivimos, experimentamos, sufrimos, padecemos el tema con el muy particular contexto y circunstancias de la comarca lagunera, pero lo que es una realidad es que las 75 zonas metropolitanas del país están experimentando la misma situación, en mayor o menor grado incluso algunas de estas zonas metropolitanas ya desde ese tiempo tuvieron, en ellas se hicieron obras de infraestructura que le trajeron agua de otras cuencas se entubaron ríos, se hicieron acueductos, se construyeron potabilizadoras etcétera y aún así su crecimiento y su dinámica económica y de consumo ha hecho que sea insuficiente ese recurso y que sigan demandando aún más agua Entonces... Esto implicaría entonces un replanteamiento de una nueva visión, de una manera diferente de tratar el problema y no como algo particular sino más bien como a tipo nacional Así es, en ese sentido el foro lo que buscaba era recoger propuestas de distintos actores del ámbito empresarial, el ámbito gubernamental, la academia, sociedad civil, incluso grupos empresariales para este tratar de crear o reformar la ley de aguas nacionales Entonces, en ese sentido se dio nuestra participación O sea, y la propuesta fundamental es se reconoce el esfuerzo de esta infraestructura hidráulica que se está haciendo para solucionar un problema urgente pero si se quiere solucionar el problema de raíz de fondo habrá que replantear una nueva política hídrica en el país Así es, que pasa por muchas cosas lo que viene siendo la conservación de las cuencas figuras como el pago de servicios ambientales tratamiento de agua conservación de superficie verde boscosa, celuática, etc. Pero también y lo que nosotros pusimos énfasis es en controlar la extracción del líquido del subsuelo frenar la sobreexplotación de los mantos freáticos y transitar hacia un Estado de Derecho en materia hídrica Digo, un Estado de Derecho en materia hídrica porque si existen decretos de veda si existe sobre concesionamiento si no se respetan los volúmenes concesionados y se extraen cantidades muy superiores en donde no hay ni cómo medirlo porque no se carecen de medidores los pozos concesionados pues estamos hablando de que hay una ausencia de Estado de Derecho o un Estado de Derecho débil en materia hídrica y por lo tanto o sea, reforzar el Estado de Derecho reforzar el Estado de Derecho y la aplicación en este caso que sería a través de la Comisión Nacional de la Agua y de la Secretaría del Medio Ambiente o sea, de los responsables pero meter, digamos no quiero utilizar la expresión en cintura porque no creo que sea esa la expresión correcta pero meter orden pues meter orden o sea, la ley ya lo dice hay vacíos se tienen que cubrir tienen que reforzar por ejemplo tienes el artículo 7 de la ley de aguas nacionales que dice que tienes que instalar medidores obligatorios pero no se aplica y no existe una ley reglamentaria en la materia que especifique que sean medidores telemétricos que es pues el medidor digamos más confiable más difícil de alterar de violar que manda en tiempo real y vía satélite una señal de las extracciones que se construye en un centro digamos lo de comando que hace un mapa hidrogeológico y tiene las lecturas del acuífero y de las extracciones particulares de cada uno de esos pozos y si nota algo raro pues tiene elementos para hacer sanciones para sancionar y esto en un digamos mediano y largo plazo terminaría convirtiéndose en un reabastecimiento o recuperación de los mantos freáticos si si permites que se dé su mecanismo natural de recarga y cuidando que haya un límite en lo que viene siendo el líquido que se puede extraer que es lo que no sucede se propone también pues que se haya una colaboración institucionalizada entre la Comisión Federal de Electricidad y la Conagua que es algo que mucha gente aquí y en otras partes del país ha señalado como algo desde hace tiempo y me parece algo súper lógico pero que no se aplica ¿no? porque si tú ves que hay consumos irregulares y digo irregulares o este o que llaman la atención ya sea que sean extraordinariamente bajos o extraordinariamente altos de energía pues ya es un indicador de que algo no está bien y si tú ves que sus bases de datos entre los pozos concesionados de la Conagua y los contratos que pueda tener la Comisión Federal de Electricidad de servicio que le da pozos no coinciden también ya tienes bases para saber que algo está raro totalmente de acuerdo te agradezco esta conversación Julián gracias a ustedes muchísimas gracias por esta ya tendremos tiempo de seguir ampliando este tema en hoy de grillos va a estar también Julián platicando y ampliando esta posición que es de algún modo también la postura de renacer lagunero gracias Julián gracias a ustedes vamos a breves locales